Un poderosísimo amuleto hebreo contra los demonios, protector de casas y personas. Nos lo explica Cornelius Agrippa del siglo XVI en su obra Filosofía Oculta. Se trata de una medalla, una cara y otra cara, en la que hay cinco caracteres hebreos, cinco y cinco. ¿El secreto cuál es? En una cara de la medalla tenemos las cinco letras iniciales de los versículos de la Biblia, del Génesis, de la creación. Y en la otra cara de la moneda tenemos las cinco letras finales de esos versículos. Son claves mágicas, cinco iniciales, cinco finales. Englobamos todo lo que es los versículos mágicos sagrados de la creación. Arso a tu forma, es fácil de dibujar, pero una idea. Y aquí, mis objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!